Sí, hay muchos años que ya dejó de venir, pero bueno venía un francés por vacaciones y llevaba un saco de madreña, llevaba una pila de pares y siempre quería a los mayores que tuviera, porque quería a los mayores que tuviera porque quería a los mayores que tuviera porque quería a los mayores que tuviera llevaba para él y para más vecinos entonces buscaba que fueran grandes para que valieran para todos y para poner con zapato, para entrar en jardín y venía todos los años y llevaba una cantidad, ahora no o allá faltaría porque era mayor Luego rolabales por el pueblo y andaban todos con madreñas de vedriña Claro, imagínate, llegarían de trabajar o de lo que sea, con zapatos y para ir al jardín Sí, sí, sí lo más cómodo Entonces querían a los mayores que tuviera porque con zapato y para que valiera para todos y como llevaba para más que para él Claro, claro Ya venía con la lista a la compra de todo el pueblo para cogerles madreñas Llevaba igual siete, ocho o diez pares No, no Mira, hablando ahora también me acabo de aclarar yo he visto en Benidorm Sí a belgas y a holandeses de madreñas Claro Las traían así porque me llamó mucho la atención Era ¿Tipo a esta casina? Sí Pero con los tacos mucho más pequeños o casi sin tacos Sí Claro, como el sueco Como el sueco Efectivamente Como el sueco Y andaban Sí, sí ¿No? Y que ahí Venían de turismo y después cuando lo típico por las tardes cuando después de venir a la playa salen a cenar que cenan muy temprano Sí, sí Mira tú qué curioso Qué bueno